Bueno chavales Espera, a ver, un momento Un momento, voy a cambiar el lume Esto es una partida que yo tenía hace tiempo 29 horas jugadas ¿Qué tal más aquí? Aquí Ogre Wow Sur, Cascada, Trueno Rayo y hielo El Trueno lo he puesto porque con la Lluvizna Trueno nunca falla Si aquí hay un equipo que me he formado Bueno, un equipo totalmente legal Que he entrenado con el repartir experiencia y con Kyogre Pero a ver el... Ah, el Relicant no lo entrené Pero este sí que lo usé Con hiperrayo Ni explosión o algo así Bueno, la partida está en la descripción Adiós